Se teme, un sentimiento, yeah man Y que más da si ya no te veo aquí Que más da si lo aprendo pensando en ti Que más da si vivo en un infierno, en fin Que más da, solamente busco salir Que más da si ya no te veo aquí Que más da si lo aprendo pensando en ti Que más da si vivo en un infierno, en fin Que más da, solamente busco salir Que más da, que más da, que más da Que más da la vida, negro, que más da Que más da, que más da, que más da Te tranquila, shorty, vamos a bailar Dame esta noche y todo cambiará Te conoces muy bien, ¿tú qué matas? Voy con una nota que te alocará Yo he perdido la locura, ja Peña de locura que no cura na Quiero que me encanta su dulzura, ay Ella es un veneno que me matará Y cuando botella digo, ¿qué más da? Que más da, que más da, que más da La vida es una mami, ¿qué más da? ¿Qué más da, que más da, que más da? Senta, m, créeme, nunca va a fallar ¿Qué más da que se pongan a criticar? ¿Qué más da si un par de busco de norma? ¿Qué más da? Mejor escaparte, baby ¿Qué más da si un par de busco de norma? ¿Qué más da contigo? Me quiero perder No sé por qué contigo me lo voy a creer Si sé que eres mal en la llave mujer Por tu pecado me quiero perder No te equivoques, no soy ningún santo En tiempos me echo frío, en pura congelado Pero no sé cómo esos falsos A pesar que eres tú la que me hace daño ¿Qué más da si ya no te veo aquí? ¿Qué más da si lo aprendo pensando en ti? ¿Qué más da si vivo en un infierno? En fin, ¿qué más da? Solamente busco salir ¿Qué más da si ya no te veo aquí? ¿Qué más da si lo aprendo pensando en ti? ¿Qué más da si vivo en un infierno? En fin, ¿qué más da? Solamente busco salir ¿Qué más da, qué más da, qué más da? ¿Cómo da la vida, negro? ¿Qué más da? ¿Qué más da, qué más da, qué más da? Tiene que ir a short y vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Setame la cripta récord